...te guste. Ah, ya sé, un helado. No, 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 yo no necesito ningún helado, yo no quiero helado, yo... ...yo quiero otra cosa. Bueno, entonces ya vengo, ya vengo, Chimmy. Este, yo te voy a comprar un helado, ya sé, de... ...chocolate, chocolate, porque eso es bueno para... ...bueno, para eso, así que ya vengo. ¿Por qué? Ya, 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 ya. Eso es, Moreira, eso es, papá. Pero es demasiado grande, demasiado grande. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? ¿Dónde estás? Estoy más cerca de lo que te imaginas. Hola, mi amor, mira, y ¿sabes qué? Estaba yo pensando que mejor dejamos la verdadera para otro momento, sí, porque, no sé, yo tengo... ...y tomo ganas de hacer otra cosita, mi amor, que no. Mira, 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 y lo mejor es que nos damos para adentro, porque si es lo que se diga... ...y lo vamos a meter presos a los dos, ¿sí? ¿Qué dices? Dios, 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 Dios. Ay, amor, me voy a... ¡Desgraciado, tú no te das cuenta de lo que estás haciendo! Estás ahundiendo a una persona inocente. ¿Y sabes qué? Mi amiga es una mujer demasiado decente como para pedirte al tícalacito de cuarta. Ahí vamos a meternos un motel. Y segundo, lo del arma es mentira y tú lo sabes. Mira, la tipa me amenazó porque quería entrar a ese sitio. A matar a la esposa del fiscal. ¡Desgraciado, que te está pagando aquí para pedirte al tícalo! Tranquila, 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 mira. Mira, Orlando, ese no fue el cuento que tú me echaste a mí hace tiempo. ¡Bastrán! No, 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 ¿y ahora tú qué? Saliste defensor de esconvictas. Porque déjame decirte que esa tipita es una mala junta, ¿viste? Porque ella y la amiga son unas delincuentes. ¡La asesina, chico! ¡Ahora sí que la voy a matar! ¡Ahora sí que me va a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La voy a matar! ¡No, no, no! Estar sola, María Irre... ...mucho mejor. Así termino con este dolor de cabeza. De una buena vez. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué ya no consigo? Vivir sin la vida duele el alma y ya no tengo calma Yo puedo trabajar con esto tan fácilmente. Sin más dolores. Sin más angustias. Dejaría de ser la obsesión para mucha gente. ¿Puedo? Suéltese. ¿A usted qué? ¿A quién no sé por qué y cómo ha hecho tanto por mí que comenzaba a creerlo? ¿Si fue su hija? ¿Qué así sabes? Por un momento pensé que usted era mi madre. ¿Qué? Yo y ahorita no he dejado de besarlo. He dejado de besarlo, señor Imperio. ¿No puedo? ¿Quién es? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo pudiste manipularnos a todos? Yo puedo terminar con esto. ¿Lo puedo? Señor Alaya. ¿Cuál es que las enfermeras anunciaron que la acusada tenía visitas? ¿Y cómo Aguirre recuperó el conocimiento por completo? ¿Ah, sí? ¿Ya habló? Sí, ya habló. De hecho, se sometió al careo con el doctor Reyes. Pero discúlpeme, ¿qué hace usted por acá? Ella trabajó conmigo en mi casa. Fue de mi asistente. Abusó de mi confianza hasta el último momento. Ahora se está recuperando. ¿Qué será de ella? ¿Qué? ¿Qué? Y resupo hacer las cosas muy bien. Pero ya está con la... ¿Estará detenida hasta el juicio? Pero va a estar un momento a solas con ella. Quizá quiera despedirme. Seguro, señor Alaya. Estaré fuera. Así que te está recuperando, Valeria. ¿Y ahora qué? Señor. ¿Usted? ¿Quién te está pagando? ¿Dime quién te está pagando? Ya, ya, ya. Lo voy a buscar. Mira, vete de aquí, desquiciada. Vete o llama a la policía, oíste. Y tú también, chico. Además, ¿qué sabes tú si ni siquiera estabas ese día ahí? ¿Quién te está pagando? Mira, chiquillo, que sé que esto me parece muy raro. Y sé que te ibas a mojar y ibas a mojar a la oficina a un centro comercial. No, pero sí, míralo, míralo, míralo. Mira las sillitas empaquetadas. La computadora ni siquiera la instalaba. A este tipo lo compraron. ¿Qué te pasa, tía? Yo sí me parezca duro a trabajar, a buscar contactos nuevos, a buscar proyectos grandes. Ah, no como tú, que andás tan empatado con esta delincuente. Mira, desgraciada. Yo voy a dar una vida por un puero. Que no te lo estás pagando a la gente como tú. Ya, 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 ya. Déjalo, déjalo, tranquilo. Tranquilo, vámonos. Mira, lo que fácil viene, fácil se va. Y esta desgraciada, doctor, que temprano voy a tener que decir la verdad. Vámonos. ¡Ay, mi amor! ¿Por qué no venimos por acá? ¿Por qué, mi amor? Ustedes, que ahora tienen, cuidados, un teto, y que nadie lo moleste. No, 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 no. Amigo, por favor, me das para ella una barquilla de doble sabor. Y a mí me vas a dar un helado de rompompasas. Pero familiar, es final. Y si tienes más rompompasas, mejor. Te lo agradecería. Ay, mi amor, pero si lo que tienes más calor, ¿te puedo ayudar? No. Amarillo, en serio, necesito que tú y yo hable. ¿Tú y yo hable? ¿Tú y yo hable? Gracias. Escucha. Yo necesito contarte a ti toda la verdad. Y esta vez, si es de verdad. La verdad es que mientras más rápido nos vayamos, será mucho mejor para Daniel. Él ya estará ocupado en un campamento para aprender inglés y eso lo mantendrá distraído. Ay, a mí me sigue pareciendo muy apresurado, Miguel. Entonces, ¿cómo va a ser con las piernas? ¿Te va a perder el año? No, no lo hago y si mi papá es más vivo, hizo que yo no fuera más a clase y pasara de grado. Además, que un montón de exámenes. Bueno, lo que pasa es que consiguió un permiso hablando con la directora, ¿no? Lo llevaron al consejo y lo entendieron. Recibirá clases de nivelación y presentará algunos exámenes al llegar. Y si ellos lo entendieron, a ustedes con más razón, ¿no? Es obvio que nos quiere quitar el único pedazo de felicidad ¿qué nos queda? Eh, Daniel, eh, mejor ve con tu tía así o con un juguito en la cocina, ¿sí? ¿Utras van a pelear? No, 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 ahí está. Vamos, vamos, monstruito, al menos me dejan darte un vasito de jugo. No, 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 sí. Quien quita si es el último. Vamos. Quiero que te controles delante de Daniel. Daniel, ¿tú crees que para mí es fácil? Pero yo tengo que protegerlo de los periódicos, de lo que le digan en el colegio, de tu mismo odio, Calixto. Es que él es muy niño para entender lo que está pasando y cuando casi lo atropella el carro yo lo entendí. Y no, no, yo no puedo permitirle más dolor a mi hijo, no puedo. Ese es mi compromiso y mi deber. Y yo te apoyo, Miguel. Yo sé. Aunque me duela, un momento, hijo. Aunque me duela mucho y yo te tengo que cuidar. Yo sé, yo sé que esto tú lo haces por ti y no por Daniel. Tú solo quieres escapar del problema. Es que te da terror enfrentar, acusar a Valeria Aguirre. Y por eso a Dios. O no es cierto. Le tienes miedo a lo que sientes por esa asesina.